Buenos días amigos del Mañaneando, soy Yuli Variegas y hoy quiero hacerles una invitación muy especial para que en esta cuarentena nos quedemos en casa y podamos crear de pronto estrategias para que este tiempo no se nos haga tan difícil, creemos actividades como rutinas de ejercicios, leer un libro, hacer juegos de mesa con nuestros hijos, recetas de cocina, podemos también quizás buscar en las plataformas digitales para aprender nuevos idiomas, es una oportunidad que tenemos para compartir con nuestros hijos y también para poder ayudarnos entre todos a salir de esta difícil situación que está viviendo el país, te cuidas, yo me cuido, entre todos nos cuidamos porque esto es una responsabilidad de todos, entonces está en nuestras manos poder sacar esto adelante, quédate en casa, así podemos ayudar.